¿Qué es la reforma agraria de las tierras en Colombia? La urgencia y la necesidad de adelantar una reforma agraria en el país, estructural, pero también vemos que hay mucha resistencia en ese aspecto. ¿Por qué tanta resistencia que en este país se le dé tierra a los que no tienen? ¿Qué es la reforma agraria? El narcotráfico ha sido en la compra de tierras, que aquí en su momento la familia Ochoa celebró el haber adquirido la hectárea un millón, y así consta en las investigaciones periodísticas. Y que ha sido el narcotráfico quien ha llevado a cabo la reforma agraria en Colombia, digamos el narcotráfico aliado con la clase política tradicional. Y eso es un poder hoy en Colombia, y ese poder tiene unos representantes en el gobierno. Álvaro Uribe Vélez es el mejor representante de los terratenientes en Colombia, sabiendo que el terrateniente, no todos, pero buena parte de los terratenientes en Colombia, han adquirido esas tierras producto del despojo y producto de complicidades con el proyecto del narcotráfico que ejecuta a través de ejércitos paramilitares. Y ese es un poder grandísimo en Colombia, es decir, si hay un poder que representa Álvaro Uribe en Colombia, es el poder de los terratenientes en Colombia. ¿No es cierto? Y ese poder nos ha gobernado durante todo el siglo XXI. Sí, mire, Holman, hay que tocar otros temas que son también muy importantes. A muchos nos sorprendió la salida de Ángela Robledo, de lo personal, tengo que decirlo, de la Colombia humana. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué se va Ángela Robledo? El tema del feminismo, ¿usted cree que se está abordando de la mejor manera, que está desbordado, que tiene unas concepciones que son como muy complicadas con las cuales poder, digamos, hacer acuerdos o definir cosas? ¿Qué pasó allí? A ver, Fabián, sobre Ángela María Robledo, mi mayor respeto para ella y pido respeto para sus decisiones. No voy a hacer más comentarios al respecto sobre esos hechos que a mí me generan un profundo dolor. Sobre el feminismo, igual. Mi mayor respeto tiene que el progresismo se identifica con el feminismo, pero también el progresismo se identifica con una conquista de la humanidad que nos sacó del oscurantismo, que se llama el debido proceso. Bueno, centrémonos un poquito. Usted ha llegado al Huila, sorpresivamente. La verdad es que no teníamos mucha información de su presencia el día de hoy aquí. ¿Qué lo ha traído por estas tierras en el día de hoy? ¿Qué me trae al Huila? El afecto, el cariño de la gente. Tengo grandes amigos, amigas aquí en el departamento del Huila, de muchos años atrás. El doctor Abel, los jóvenes de cierto sector de la juventud humana aquí en el departamento del Huila. Me habían invitado hacía bastante tiempo de vía a esta visita. Y me trae el hecho de que vengo recorriendo Colombia, como tú ya bien lo decías, Fabián, y que lógicamente hay que hacer una parada en esta capital del sur del país tan importante como es Neiva. Hay que hacer una parada y hay que hacer mucho trabajo en Neiva y en el Huila. El Huila se caracteriza por un voto conservador, por un voto de derechas, que tiene sus explicaciones, que tiene una explicación en una violencia terrible cometida por las FARC en este departamento. Uno puede entender eso, pero cuando digo que hay que venir y que hay que redoblar el trabajo es porque también hay que venir a conquistar a los electores y electoras del departamento del Huila y convencerlos, enamorarlos con cariño, con afecto, de que llegó el momento de creer y confiar en un proyecto de transformación nacional que encarne hombres y mujeres de pensamiento progresista en Colombia. Creo que al Huila y especialmente al empresariado huilense, al pequeño y mediano empresariado que hay en el Huila, le va a ir muy bien con un gobierno progresista que propende por la reactivación del campo y en eso es importante el departamento del Huila. Entonces, el empresariado huilense, queremos tener un diálogo tranquilo, pausado, sincero con el empresariado huilense, que conozcan a Gustavo Petro, que conozcan a los líderes y lideresas de la Colombia humana, del pacto histórico, que conozcan nuestro programa económico de reactivación del agrocolombiano. Y ahí el departamento del Huila es supremamente importante. Yo le pediría al empresariado huilense, que es muy importante en Colombia, que en este momento histórico del país, político histórico, desprevéngase de los miedos, que se salgan de los lugares comunes para analizar una propuesta diferente política como es la que encarna Gustavo Petro y el pacto histórico. Y que los invito a un diálogo con Gustavo Petro sobre el agro en el departamento del Huila y la reactivación agroindustrial en el Huila. Sí, los analistas de todos los sectores políticos coinciden en que finalmente para salir de la crisis, afrontarla, pues hay que apuntar al campo colombiano. Uno ve que el gobierno se ha denunciado, por ejemplo, los temas de los créditos de final para los grandes terratenientes, para los grandes productores y poco, casi nada, para los medianos y pequeños productores. ¿Por qué, digamos, estas políticas del gobierno están enfocadas a favorecer al que más tiene y perjudicar al que menos tiene? ¿Y cómo cambiaría eso en una propuesta progresista, Holman? En una propuesta progresista, Fabián, primero hay que reducirle el presupuesto a la guerra en Colombia. Si tú le reduces el impuesto o lo que inviertes en la guerra en Colombia y se lo destinas a la reactivación del agro, tú tendrás ahí un potencial para reactivar el agro. Dos, si usted le compra como Estado, le compra y hace un acuerdo con aquellas personas, que no son muchas además, pero que son dueñas de grandes extensiones de tierra totalmente improductivas, y si el Estado colombiano pasa a comprar esas tierras y pasa a dárselas a los campesinos, y pasa a agravar esas tierras improductivas, ahí tú vas a tener una fuente de inversión importante y de reactivación del agro colombiano. Si usted, en lugar de hacer reformas tributarias para beneficiar a la banca, hace reformas tributarias para destinarlas al campo colombiano, para reactivar las cajas agrarias, para reactivar las ayudas para el campesinado colombiano, usted reactiva al campo colombiano. Si usted deja de destinar esfuerzos y recursos en la extracción de petróleo y de carbón, usted lo dirige a la reactivación del campo colombiano. Si usted es audaz e ingenioso y reactiva las nuevas energías basadas en el sol, basadas en el agua, perdón, en el viento, usted va a tener una reactivación del campo colombiano. Colombia tiene una cantidad de oportunidades. Colombia, en su territorio de porcinos, presenta todos los días oportunidades. Lo que no ha habido es un liderazgo y una clase política que entienda a Colombia. Solamente han sido destinados para acabar y hacerse ricos con la riqueza de todos los colombianos. Sí, bueno, mire, se avecina una campaña que va a ser intensa, que muy seguramente va a tener como protagonista a los medios de comunicación y, por supuesto, a las redes sociales, porque la pandemia obliga a eso, a que haya un desarrollo en ese sentido. Nosotros hemos visto, digamos, en los últimos años, en las campañas, como los medios tradicionales han tomado partido por los candidatos de la derecha, normalmente, y lo que hemos visto también son encerronas contra Petro, porque eso también hay que decirlo en los medios de comunicación. Usted es periodista de formación, yo también lo soy por formación. ¿Qué estrategia hay precisamente para poder, digamos, enfrentar a esos medios tradicionales, digamos, para que no se ensañen contra lo que propone Petro y, de alguna manera, sean un poco más equilibrados en lo que presentan? Fabián, yo creo que esa respuesta tiene dos momentos. Empecemos por la última parte que tú señalas, Fabián. Yo creo que a los grandes medios de comunicación les falta pedagogía democrática. El cubrimiento de los sectores alternativos o el cubrimiento de la izquierda tradicional, de los líderes y de las lideresas de izquierda no puede ser un cubrimiento desde la anécdota y no puede ser un cubrimiento que consideren ellos como un favor a la democracia, que es como se cubre al opositor político en Colombia. Acubrámoslo por rellenar, pero no se cubre con la esencia ni con la mentalidad de que la democracia necesita ese juego de pesos y contrapesos, de que la izquierda es necesaria para que haya una buena y robusta democracia. Entonces, se cubre como por no dejar, ¡ay, qué mamera! o simplemente desde una orientación comercial, política, de los dueños de los medios de comunicación en Colombia. Entonces, eso se llama falta de esencia democrática, eso se llama falta de pedagogía democrática, y en esos males, de esa falta de pedagogía democrática, también se ha incubado la violencia que vive Colombia. Porque la violencia que vive Colombia, recordemos aquí, siempre es porque ha habido un opositor político, o una izquierda, o un campo progresista o alternativo, al que se le procura todos los días quitarle la voz, negarle los espacios, invisibilizarlo, y eso ha llevado a la violencia política en Colombia. Y esas prácticas desde los medios de comunicación contribuyen también a la violencia política en Colombia. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo? Yo creo que parte de lo que hace el Tercer Canal, primero, decirle claramente, con transparencia, a la opinión pública, que el Tercer Canal es un medio que tiene una línea editorial progresista, que lee a Colombia desde el progresismo, que creemos en la Constitución del 91 y la defendemos, que creemos en una cultura y en una promoción de derechos humanos, que creemos en el acuerdo de paz, y que nuestra línea editorial es progresista. Así como algunas veces tímidamente lo dice el periódico El Tiempo, que es gobernista, pero el periódico El Tiempo hoy debería decir claramente en su bandera que pertenece al grupo empresarial de Luis Carlos Sarmiento, del grupo Aval. Y usted como empresario nunca va a comprar un periódico para irse en contra de sus negocios, sino lo compra para apalancar sus negocios con opinión pública. Eso debe decirse a la opinión pública. Lo mismo que Caracol Televisión y El Espectador. Nosotros decimos que tenemos una línea editorial abiertamente progresista. Yo concuerdo con usted. Yo creo que aquí el opositor político de la izquierda, el campo progresista, nunca ha tenido garantías en los grandes medios de comunicación. Lo digo porque fui candidato a la alcaldía de Bogotá y lo viví. Viví como... Y me contaban los periodistas, no, es que me dieron la orden de no sacarlo, me dieron la orden de no entrevistarlo. Y así es muy difícil construir democracia en Colombia. Y el poder que tienen los medios de comunicación en Colombia, vale la pena señalar este dato que es muy importante, que es un dato que refleja la carencia democrática en Colombia. Colombia es el país del continente donde en pocas manos se concentra el mayor número de medios de comunicación. Es decir, cuando los grandes medios de comunicación en este país pertenecen a los grupos empresariales dueños del país, es muy difícil que tenga cabida otra expresión política. Muchas gracias, Holman. Mire, yo le pregunto, ¿para dónde va la paz? ¿Ustedes cómo ven toda esta andanada contra la justicia especial para la paz? Todo este tema de Odebrecht también. Son tres temas que están de alguna manera ligados los unos con los otros. Un análisis al respecto. Fabián, que es decisivo este momento de Colombia para cambiar el régimen político que tenemos en cabeza de los mismos, con las mismas, de la misma clase política tradicional. Cuando nosotros hablamos de la transformación histórica y el pacto histórico, estamos diciendo a la Colombia, queremos aclimatar la paz de Colombia. Y aclimatar la paz de Colombia pasa por unas reformas estructurales. Pasa por impulsar la JEP. Pasa por sacar las reformas estructurales, entendiendo que la paz no es solamente el silencio de los fusiles, sino son reformas sociales de fondo. Y eso es lo que busca la Colombia humana, lo que busca el gobierno de transición o de transformación popular. Crear las condiciones de la paz en Colombia. Y las condiciones de la paz en Colombia están ligadas a transformaciones sociales. No solamente al desarme de un grupo ilegal. Y termino con esto, Fabián, que es muy importante que en lo particular y expreso mi profunda preocupación. Si Colombia, y es un reto para una fuerza progresista que quiera ser gobierno en Colombia, ¿cómo vamos a abordar el fenómeno del narcotráfico? El fenómeno del narcotráfico hoy está desbordando la gobernabilidad en Colombia. El fenómeno del narcotráfico hoy en Colombia, vamos para una mexicanización del conflicto en Colombia. Ya hay expresiones de eso en el Cauca, en el Pacífico. Se están metiendo los clanes mexicanos con las mismas prácticas de terror. Si Colombia no hace una pausa aquí y ahora, en un gobierno progresista, va a ser muy difícil gobernar Colombia. Y para eso, un gobierno progresista tiene, en mi opinión, tiene que abrir la posibilidad con la comunidad internacional de un diálogo tranquilo y sincero sobre la legalización en el tema de las drogas. Tiene que abrir la posibilidad de diálogos con la ilegalidad para sometimiento a la justicia con garantías. Y tenemos que encontrar entre los colombianos salidas ingeniosas al tema del narcotráfico y de las drogas en Colombia. O si no, Colombia va a seguir poniendo los muertos, nos convierten en un matadero a costa de intereses internacionales que desconocemos o no queremos ver. Si Colombia no hace una pausa y le dice a la comunidad internacional de frente, vamos a arreglar este problema entre todos, porque aquí Colombia no puede seguir poniendo los muertos. Holman, ¿con quién se va a enfrentar Petro en la primera vuelta y con quién va a llegar Petro a la segunda vuelta? Le veo más fácil. Yo creo que en la segunda vuelta van a estar con nosotros los hermanos Galán y Rodrigo Lara. Ajá. Espero que lleguen a la segunda vuelta, espero que lleguen a un acuerdo con nosotros. Yo los veo a ellos más liberales, progresistas que otra cosa. No, y cuando uno escucha a Lara, Galán y a Petro, perdón, a Galán y a Lara, uno dice no sea bruto. Esto es parte del programa de Petro. Es muy claro. Pero ellos tienen, Juan Manuel y Rodrigo, que ambos son amigos míos, ellos tienen que dejar, es decir, dejarse de atormentar por el hecho de estar al lado de Petro. Dejar esos prejuicios sociales, porque no son otra cosa, no son muchas diferencias políticas de fondo, no. Son prejuicios sociales. El no querer estar al lado de un Gustavo Petro. Yo creo que ellos se tienen que despercudir de eso y seguramente al lado de un gobierno de transformación nacional, al lado de Gustavo Petro, eso tendrá mucha presentación, eso tendrá una envergadura histórica, que ellos lleguen acá. En primera vuelta, nosotros, te confieso, Fabián, yo soy partidario e impulso la idea de que tenemos que ganar en primera vuelta. Por eso estoy recorriendo el país, para decirle a los hombres y mujeres demócratas de Colombia, a los hombres y mujeres progresistas de Colombia, a los jóvenes que quieren un cambio, que hay que salir ya a las plazas del país a enamorar. No esperen que Bogotá les diga, no esperen que Petro les diga, convénzase que ustedes, cada uno de ustedes es un actor histórico hoy en Colombia, que puede conseguir votos y que hay que ganar en primera vuelta. Eso también sería histórico. Y es el momento. Bueno, pero ¿quién sería el rival en segunda vuelta si hay segunda vuelta? Es que no los veo, no los veo, Fabián. Char, ¿qué? No, no, yo creo que no son gallos para la estatura hoy de un hombre, de un hombre con Gustavo Petro que puede estar arrancando con cinco millones de votos. Bueno, usted dice, hablando de ese tema de la estatura de Petro, yo reconozco en Gustavo Petro un hombre, si se quiere, brillante, con nivel de estadista. Lo tengo que poner, lo tengo que decir así. Pero a veces la percepción que queda en el entorno es que es como, no sé, a ratos como demasiado subido o de alguna manera, ¿cómo se lo digo yo? Para que no suene como tan despectivo. Arrogante. Exactamente. La palabra es esa. A veces pareciera arrogante. Sí, menos mal que usted lo dijo. ¿Cómo están haciendo para quitarle eso a él? Porque evidentemente es un tipo que le cabe el país en la cabeza. Fabián, es que ahí yo tengo, yo tengo un matiz. Yo no sé si el problema sea de él o de la gente, que lo califica de arrogante. Yo le voy a poner un ejemplo. Mire, para las personas que nos ven en este momento. Yo recuerdo cuando uno estaba en el colegio. Uno en el colegio tenía a sus compañeros, el compañero Calavera, el compañero Mamador de Gallo, el compañero que le iba más o menos bien, que no era brillante, pero que estaba ahí. Y usted tenía al compañero que era brillante. que estudiaba, que hacía la tarea, que siempre tenía la respuesta correcta, que estaba más preocupado en estudiar, en entender, que tenía los cuestionamientos al profesor. Y ese compañero, para el resto de la clase, ¿cómo se calificaba? Arrogante. Pero el problema no era del compañero, era de la clase. Lo que te quiero decir es que yo no veo a Gustavo Petro como un hombre arrogante, lo veo como un hombre muy sencillo, lo veo como un hombre tímido, y lo veo como un hombre brillante. Lo veo como un hombre brillante, y tan convencido de sus argumentos, producto del estudio, producto de la lectura, que es diferente a uno mantenerse en posiciones, producto de interpretaciones. No. Cuando Gustavo Petro se mantiene en sus posiciones, es producto del estudio. Y tiene que haber otra persona, que producto del estudio, con argumentos científicos, le haga cambiar de parecer. Eso a nuestra sociedad le parece arrogante, porque no nos digamos mentiras, Fabián, desde el colegio, nos han formado en este país, tristemente, a que quien pregunta de más, a quien alza la mano, a quien tiene cuestionamientos, qué mamera, qué canzón, cállese. O no es así, Fabián, en el colegio. O lo tindan a uno de problemático y conflictivo. Exacto. Y problemático, y por ahí mismo van diciéndole guerrillero, sindicalista. En el colegio le pasaba a uno eso. Pero eso tiene que ver con un trasfondo cultural por allá, laureanista, de educación, en fin. Eso tiene un trasfondo. Pero lo que te quiero decir, no, yo no veo a Gustavo Petro Arrogante. Ahora, en un país, termino con esto, Fabián, en un país donde mantenerse coherente cuesta tanto. Porque vivimos en una cultura del que al que mejor árbol se acobija, mejor le va. Y eso muchas veces tú estás y ve uno ciertas personas que negocian sus principios. Un día están aquí, un día están allá. Donde no hay coherencia para andar en la vida, para defender ideales. Una persona tan coherente como Gustavo Petro, pues le parece arrogante a personas o a una sociedad que todos los días cambia de bando, que todos los días se pliega a una cosa y no mantiene ideales. Por eso un día en Colombia les parece fácil sostener, apoyar y financiar grupos paramilitarios. Por eso otro día en Colombia les parece fácil voltear la mirada y dejar de ver 6.400 falsos positivos. Porque no hay coherencia, no hay dignidad ideológica, coherencia ideológica, en que hay cosas que no se pueden permitir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.